No voy a renunciar a mi objetivo que es verte volar Cuidarte hasta el final, tener que ver con tus mañanas Oírte y que no importe nada más, no importa nada más Y no te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar de espalda al llegar si el día cambia para mí Con solo sonreír Yo me quiero alejar y estar a un metro ya es distancia y no te imaginas Porque no me escuchas, te quiero bien de cerca y no escuchas No quiero ni pensar que llegue el día en que no te acuerdes Que tuve tanta suerte de cortar con tanta oscuridad No te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar de espalda al llegar si el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar y estar a un metro ya es distancia Voy a pedirte por favor Que no te vayas más Yo no te imaginas lo que me hace sentir Yo no te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar de espalda al llegar si el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar y estar a un metro ya es distancia Un metro ya es distancia y no te imaginas No me quiero alejar y estar a un metro ya es distancia No me quiero alejar